Y así andamos, así de felices, con una sonrisa exagerada y con una alegría desmesurada y también a veces con cachetazos que nos duelen más de la cuenta. Quiero decir con esto que es un poco complejo después que tomaste todas esas sensaciones y que tenés que ver qué cuernos es con eso, cómo las procesás, cómo las saltas para afuera, cómo lo organizás, en qué cajón va a qué, cómo hago, qué tiempo le estoy dedicando a darme cuenta que, no sé, con el 80% de los mismos tipos, de la foto original de la Catalina que se empezó a juntar en la Iglesia Metodista del Cerro para cantar porque sin el encuentro a un burajoven, acabás de recorrer el mundo, de verdad, literalmente, de los cinco continentes y bueno, y también cómo procesás que armaste un espectáculo que te encantaba y que te sigue encantando y que lo presentaste divinamente y volviste al carnaval creyente en el carnaval y el carnaval te cerró la puerta en la cara. Ah, mirá, está, ¿cuánto tenés para procesarlo? ¿Cuánto tenés para verlo? ¿Cuánto tenés para procesar lo que sucede alrededor de ese tipo de cosas? Con las mega repercusiones a nivel de... Mega, nada es mega acá y nada es mega con nosotros, pero con lo que es que... Con la observación, ¿qué pasa con tu observación? ¿Dónde colocás tu observación de lo que sucede alrededor de estas noticias? Es decir, todo lo que pasó, todas las polémicas, las polémicas de los defensores, pero también de los que como que la gozaban porque la Catalina había quedado fuera. Vimos eso y decíamos siempre eso con los chiquilines, hay mucha gente que le quedó mucho dolor de que la Catalina haya quedado fuera, pero hay mucha gente que le quedó mucho dolor de los calambres que le han venido a festejar en las piernas de las patas. Y eso también es increíble, ver en general cuánto empeño en la denostación, en el odio, en la militancia de la... Yo les dije y esto iba a pasar y el gusto en la... Ah, no eran tan crás entonces. Ah, mirá, no eran tan crás y ahora querés venir, y ahora ahí te quería ver. Y esa sensación es increíble. Yo llegué a leer, anda cerca una hora a Argentina, León Gieco. ¿Qué te pensás? Por ejemplo. Que acá venís y... Ah, viste, es una cosa que es... Nosotros asistimos como testigos atónitos, obvios, sabíamos que era una cosa... Porque sería mentirte, mentirnos, decir, ay, no sabíamos que esto iba a generar tanta repercusión. Claro que iba a generar que el grupo más taquillero del carnaval de los últimos años y que ha logrado cosas inéditas realmente siendo objetivos se quedara afuera de una... Nadie lo pensaba. Ni a uno de los detractores más grandes de la Catalina. Le llegó una alegría que no tenían ni idea que les iba a llegar. Y me pongo enabado del diablo. Sí. Sabiendo ese clima que ya había en carnaval, sabiendo que el ojo iba a estar en ustedes, ¿no se tendrían que haber armado hasta los dientes para la prueba? Pero yo sé, ahí está la diferencia. O sentí que se armaron hasta los dientes. Claro, ¿entendés? Eso es lo que... Y también no se admite la otra pregunta. Sabiendo que era muy probable que cuando vos vinieras, en vez del beso, te ligaras el cachetazo. ¿Por qué viniste igual? Ah, bueno, jodete. Porque somos visionarios. Porque teníamos muchas ganas. Y no, bueno, eso también es parte del amor. Una vez se sabe que se va a dar contra el muro y igual va y le dice te amo. Y va igual. Y va igual. Y nosotros fuimos lo más lindo que podíamos estar. O sea, capaz que esa lindura o ese nivel de armado y esa preparación al carnaval ya no le gusta más. O a la institución en general carnaval o al micromundo de los carnavaleros y sus novias o a los hinchas o los alcohólicos más fervientes de los otros conjuntos o de nuestros propios conjuntos y nuestros propios clubes de fans de papapá. Capaz que eso ya no, que capaz que nuestros criterios y que capaz que nuestros gustos tomaron rumbos completamente diferentes. Eso puede ser. Y siempre hay que pensarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos sentís que cuando presentaste las cosas corrió y funcionó y sucedió que, no sé, 4.000 tipos se mataron de la risa toda noche? Está bien. Cierro con esta. Sí, aparte me tengo que ir, me están diciendo de todos lados. Viste que todo es muy complicado, capaz que julio se vuelve septiembre. Sí, capaz que sí. ¿Están dispuestos a ir de nuevo con el ramito a riesgo de la cachetada o 2016 ya está descartado? No, a mí no me queda ni un pétalo. Yo ya no tengo más mejillas que poner porque además siento eso. Le sumo además el mensaje del carnaval anterior. Yo no, no, ya te digo, siento que no, no sé, que no fue justo ninguno de las dos, este, no sé si justo. Ninguno de los dos recibimientos. Agradable por lo menos. No fueron agradables para mí ninguno de los dos recibimientos desde ese lugar y no hablo del concurso ni de, este, hablo de en general la percepción que tuvimos y no me quejo ni lloro ni ando reclamando el amor del carnaval. Veo que sé eso, yo ya no, y además teniendo lo otro, teniendo, lo otro no es, ah, me voy con esta. Es teniendo la posibilidad de ser feliz, de ejercer la felicidad, cantamos para vivir, además para comer como hablábamos hoy. Teniendo la posibilidad de andar por todos lados, de recibir la comprobación de que lo que tenemos que hacer es esto, no tengo más fuerza para, por lo menos ahora, para intentar de vuelta. Gracias.